Hola amigos de Estética y Salud, mi nombre es Viviana, soy consultora de Estética y Salud y mi trabajo es un privilegio. Les acompaño desde el primer momento de su procedimiento hasta el último momento, logrando éxitos de calidad y seguridad en las manos del Dr. Bayron Baca. Contáctate al 310-2668 al 099-2874-316. Contamos con un chat 24 horas.